Si son esos días que quieres un desayuno rápido, económico y saludable, no dudes en preparar esta receta que te va a ayudar a iniciar el día con muchísima energía. Aparte de lo simple que es, utiliza muy pocos ingredientes. Por supuesto vamos a utilizar solamente un huevo, 4 cucharadas de avena en hojuelas y unos 2 plátanos. Primero lo que vamos a hacer es poner a triturar estas 4 cucharadas de avena, para que se triture lo máximo posible y se forme una harina de avena. Así te debe de quedar. Ahora, para esta receta por lo regular utilizas un plátano pero de los de buen tamaño, estos como están pequeñitos estoy utilizando 2, si es tu mismo caso puedes utilizar la misma cantidad, pero si utilizas un plátano algo grande solo con la mitad y la otra mitad la reservas para más adelante. Con ayuda de un tenedor lo vas a triturar perfectamente, pero tritúralo muy bien hasta que se deshagan todos los trocitos del plátano. Si el plátano está maduro te va a convenir más porque va a quedar más dulce. Después de haberlo triturado muy bien y ya esté con esta consistencia, aquí vamos a agregarle el huevo. Y algo opcional si lo tienes pero que le va a dar un sabor muy rico, agrégale una pizca de canela en polvo. Lo mezclaremos nuevamente. Y cuando ya esté con esta consistencia es el momento justo para agregarle la avena. Agrégala de poco en poco para que puedas mezclarlo muy bien. Como te dije aquí no vas a ensuciar más trastes, solamente en un tazón puedes preparar todo y es rapidísimo. El día de hoy quiero mandarle un abrazo con mucho cariño a Milagro Delgado del Salvador y para Soledad García de Uruguay. Mil gracias por todo su gran apoyo. Cuando ya lo tengas de esta forma lo vas a dejar reservar unos minutitos mientras preparamos la base. En un sartén agrega un chorrito de aceite de oliva. Lo esparciremos muy bien. Y para darle un sabor aún más rico y que tenga un colorcito así doradito, podemos utilizar una cucharada de miel para agregársela directamente aquí en la base. Esparcela de manera uniforme para que aquí puedas poner unas rebanaditas del plátano restante. Como te dije si utilizas uno grande pues aquí utilizarás la otra mitad. Con ayuda de un cuchillo o de una cuchara vamos a comenzar a cortar rodajitas delgaditas para ponerlas en toda la base. Esto va a hacer que quede así caramelizado en la parte de abajo y doradito. Así lo vamos a repetir con todo hasta cubrir toda la base. Después algo opcional también si lo prefieres puedes agregar un toquecito más de canela en polvo porque créeme que le da un sabor muy rico. Ahora sí es momento de agregarle todo nuestro preparado. Como está muy espeso trata de esparcirlo muy bien y agregarlo de poco en poco para que así no te vaya a quedar solamente en el centro todo el preparado. Después con la misma espátula puedes esparcirlo muy bien para que cubra todos los huecos. Y así como está es momento de llevarlo al fuego. El fuego sí debe de estar muy muy bajito para que no se te queme y para que se te cocine muy bien. Lo pondremos aquí, lo taparemos y vamos a dejar que se cocine por 5 minutos. Pasado ese tiempo, si te das cuenta ya las orillas están doraditas. Es momento de voltearlo y dejar que se cocine por el otro lado. Como te lo dije es bien práctico. De este lado simplemente con que lo dejes unos 2 o 3 minutos estará listo. Y así de fácil tienes un desayuno perfecto para iniciar tu día. Si quieres que te prepare más recetas increíblemente fáciles como esta, no dudes en compartir el video, en seguirme y en dejarme en los comentarios unos emojis de plátano. Así sabré que llegaste hasta el final. Como siempre mil gracias a todos ustedes. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Gracias. Gracias.